entramos con el disco narcisista de ella y le encanta la gente que dice que ella no canta yailin presume tuvo una relación narcisista tras mensajes de instagram tengo entendido de la palabra narcisista de villalona cuando una persona narcisista de cuando narcisista narcisista bueno pero a lo que encontramos la definición pues es el nuevo tema de ella el linda más viral que salió el fin de semana a propósito de los premios y lo que necesitan narcisista es una persona que tiene un aire de superioridad y razonable y necesita constantemente la admiración excesiva de los temas sentir que me tienen privilegios y recibir un trato especial esperar que tú reconozcas su superioridad incluso sin haber logrado nada hacer que sus logros y talentos parezcan más importantes de lo que son y hacer menos los tuyos y según ya limpios aparecer tener una relación con un tipo de persona así y ya el link a través de su instagram dice hoy quiero recordarles a estas mujeres lo increíbles y valiosas que son los que han superado una relación narcisista una experiencia que pudo haber dejado cicatrices emocionales pero han demostrado tener una fuerza interior e impresionante ahí estuvo pues el mensaje de ya el link ahora la gran pregunta parte de ese mensaje es para quien le tiró esa pulga para quien más ella lo dijo en la canción dijo como algo ella dijo te pensé que tú dices ser real hasta la muerte y terminaste siendo que bueno aquí vamos a falturar todo menos piqué mi amor todos estamos faltando menos piqué no piqué porque no canta sí pero ni nada se puede faltar no y piqué estaba faltando pero mira haciendo con esto con esta canción ya el link callebocas en el sentido de cantar de su voz sabe que eso es lo que más critican que no y ella incluso subió no sé si fue ayer o esta mañana a su instagram un vídeo en donde ya tiene una copa de un trago x donde ya está cantando se acapella señores que es tan difícil de aceptar como una persona canta bien no es que ya tengo una voz winnie houston pero canta bien en tona bien dios mío esa muchacha canta bien en tona bien señores la persona que canta no necesariamente tiene que ser la que ya en anotas ya tú sabes que es rompe felicidades para ella claro verdad si canta mejor que como que se llama la otra cuál esto quicha es un palo claro bien bueno esto quicha no canta bueno claro Néstor Torres ella canta muy muy linda a mí me encantó en particular esa canción de Jailene y que bueno y tú sabes que yo la 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 compaginé con todo lo que está pasando ahora usado que tengo que hemos hablado mucho de estas artistas o mujeres del medio que han tenido problemas con sus esposos con personas narcisistas y que se creen superior y eso y le dio un punto clave en donde ya un bonito mensaje a todas estas mujeres que han pasado por una relación así y óyeme y ha dado dura pero esa canción porque en tiktok eso es la onda ahora narcisista toda la gente bailando les a bichota incluso vito fans de cargí que dicen yo soy tim bichota pero esta canción me siento identificada porque no sé los hombres si ustedes los hombres han pasado con una mujer porque hay mujer narcisista pero por ejemplo muchas mujeres han pasado me incluyo por hombres muy narcisistas entonces cuando uno escucha ese tipo de canción no se identificaron y dice contale esta medio ahí y tú las requete reproduces y tú mismo dice dios mí como fue que yo caí ahí salí de ahí porque realmente no es fácil como dicen el amor en ciega y cuando tú te en ciega tú acepta todo de esa persona y es un bonito mensaje como ya tiene un público muy joven que la sigue de que esas chicas aprendan a valorarse que ya lo menciona que no es chapeando mujeres por favor valor de dinero verdad en donde ya tiene que se va a trabajar me fue james no palabras han habido entonces algunas dichotas y las fanáticas de ella y pues encontraron algo en común que es odiar a anuel no no tanto odiar a 9 villalona sino montarse en la ola del sonido y quiere acá para la atención y factura con eso porque tampoco ya se va a quedar atrás del último ya ella ella hace tiempo aquí veníamos diciendo que ella debía de engancharse en esa onda porque ella es artista ella hace tiempo de debió de tirar su fuertazo y llegó la hora y lo hice y él en bachata ella puede hacer ella cantar ella cantando porque ya ella lo ha demostrado acapella ella el otro día estaba haciendo un live el vídeo que tú que tuviste yo no lo evito pero la vi cantando el otro disco acapella a ella en una piscina y ella canta demasiado bien sí y ella lo que tiene que seguir sacándole provecho a esta ola que ella tiene y hacer canciones así tal vez no yéndose siempre en sentido de depresión de desprecio pero de pero este tipo de música así bien como linda van poner romántica de pecho costilla le dan bien atención que yo tengo yo tengo como dicen los los viejos de ante la boca el chivo yo pero tú tuviste la buena desde el predice yo yo no fácilmente te dando los números yo yo predico le van a estar el predicho par de cosas que pasan este fin de semana con los buenos de ese tema hablado habló ahorita de lo que yo eso me sorprendí que hace tres semanas en gran ojo pero pero me gustaría ver y quizás se ve en un futuro una colaboración de con anna gravier que me imagino que tiene una buena relación en cualquier rato grabó y una colaboración para el día lo que es lo que yo quería para lograr el día cuando yo voy a ser featuring y lo estamos diciendo aquí en la fecha para ellos de fecha de calle y ya y mira carol y ya y eso que yo esperaba que los premios y de que que ya fueran y cantarán algo la juntará mire subiera rom en el vídeo musical de ya y líneca y y carol y aparezcan participando de las ex novias o lo que sea que haya tenido anuel con la colombiana lleva bien con la colombiana porque cumpleaños yo no sé bueno porque yo no sé cómo andará la relación entre ella y link y anuel no sé si es que todo mediante pasa un sonido o bueno pero anuel tiene una relación por lo menos cordial con la con las mujeres con las que tiene sus dos hijos el mayor y la niña entonces no sé cómo andará con amor así que nada bueno esperamos lo mejor para él y que ya está ahora en su momento todo y